Y hablando de desgraciados, Santa Laurita Bozo, Laura de Calcuta. ¿Quién es Laura Bozo para venir a dar justicia? ¿De qué está bien, qué está mal? El gordo y la flaca la saca también para que opine. ¿Quién es Laura Bozo? Mira, esta vieja mafufa, supuestamente que ya cambió su programa, sigue siendo, discúlpenme, la misma porquería. No, está más horrible que nunca. Magda, estás haciendo el peor programa, poniendo a sus periodistas ahí que pones... Bueno, esta vieja hizo una entrevista el día de ayer en el canal de Gustavo Adolfo, y ahí los dos hablaron de que cómo les había ido mal, sacándolo de los Panini, dándose ahí los dos. Juntados por el hambre y por el rating. Exactamente, bueno, y esta mujer dice que ella quién es para juzgar, que ella lo que quiere es que separe el bullying a las hijas de, supuestamente de Panini, porque le están a los hijos de Panini, y también a las mismas hijitas de Carla Luna. A ver, espérate, aquí la sociedad, ante todo lo que hemos visto, sí estamos indignados. Yo no estoy diciendo que, porque digo, no me consta que Américo sea un buen padre, sí, pero aquí todo lo que está pasando, yo no creo que la gente le vaya a hacer bullying a los niños, cuando están viendo, pues que obviamente son víctimas, y lo que quieren proteger la sociedad, simple y sencillamente, es que las niñas puedan llegar a ver a los abuelos y a los hermanos. Bueno, ellos están, perdón, pero ellos están haciendo live. Américo y Panini están haciendo live desde su casa, o sea, ni siquiera van a un contexto que tienen que ir a la televisión, porque la Panini no va a un programa de televisión y se sienta y habla, ¿no? Hace live en su casa, ella misma está abriendo la pantalla de su, el living de su casa para que salga al éter de las redes sociales. ¿Quién está exponiendo su vida? ¿Ella misma? Bueno, y aquí la situación, la señorita Laura, como les habíamos contado ayer, después de que vio como la gente se le vino encima, se puso a llorar en plena grabación, tuvo que ir Magda a consolarla, cuando, aparte, tu discurso no te queda de que yo nada más quiero paz y que no se haga bullying a esos niños, el bullying, señorita Laura, no es para los niños ni de Luna ni de Américo ahora con la Panini. Lo que está manifestándose en las redes sociales es contra ellos, por desgraciados, como tú dices, malditos, por todo lo que han hecho y todas las pruebas que se están exponiendo. ¿Por qué no hay, dice, yo no me meto a mí, eso qué me importa, ¿por qué no hay un periodista que los enfrente? No, no somos jueces, pero sí, cuando menos, con lo que la gente quiere saber, con todas las pruebas que han salido, ¿por qué no hay un periodista que los enfrente de esa manera? Porque no saben el caso. Arreglan su... Ajá, también, eso estaban diciendo, que los que hicieron ayer la entrevista no podían dar argumentos, porque nada más estaban siguiendo su guión de lo que se planificó para que les dieran la entrevista, ¿sí? Y no tenían conocimiento ni del caso. Entonces, vean nada más, hay cientos... No nuestras redes, miren, esto es en las redes de... De multimedia. Ajá, vean cómo la gente... ¿Qué es lo que dice ahí mi querido niño maravilla? Bueno, dice, es un asco de hombre, y ustedes por entrevistar puras mentiras y muchas caras de disgusto. Bueno. Y también dice, ya cállate, y le dicen una grosería. Arriba los chismosos, no manches. Bueno, y pues la señorita Laura, ahora aliada con Gustavo Adolfo, siguen diciendo que todo esto es una campaña de la gente. Imagínense, todas las redes de cualquier persona, somos personas que nos están pagando para irnos contra ellos, dándose así, ¿cómo se dice, Leo? Como, sí, comadre, sí... Juntados por el espanto, se llama. De verdad que... No, 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 son unos monstruos, son unos monstruos. Pero bueno, está bien, ellos se la jugaron, quisieron tener rating, hoy son las personas con más dislike en México. Oye, sí, ¿verdad? Horrible, horrible. Yo no quisiera estar en sus pantalones, de verdad. Y fíjate que yo estuve viendo ayer las redes de Gustavo Adolfo, digo, aparte que ya lo habíamos comentado que tiene más dislikes que likes, ya tiene muy poca audiencia. Antes todavía se sacaban sus entrevistas. Mucha gente se ha ido, mucha gente se ha ido. Exactamente, y tenían mucha audiencia. La verdad que... Y además, Laura opinó de Irina Baeva, opinó, se mete en lo de Major y de Sousa y Julián Gil, que ahí tiene un conflicto porque no puede opinar mucho. Exactamente, y dice, ¿a mí qué me importa? Cuando hace apenas unos meses, comadritas, lo vimos diciendo, tú a mí no me representas, Irina Baeva, porque le robaste el marido a una mujer. Y ahora ya, de dos meses para acá, cuando ella está diciendo que cambió en cuatro años después de enfermedades y de situaciones, ahora sí se va muy suavecita contra los Panini. No, y ahora tiene un conflicto, porque el Gordo y la Flaca defienden a Julián y ella tiene mucha conexión con Major y de Sousa. Entonces, no sabe qué hacer. El Gordo y la Flaca no sabe qué hacer porque dice, ¿qué hacemos con Laura que está del lado de Major y de Sousa? Nosotros estamos en una campaña para ayudar a Julián. Así que ahí hay conflicto de interés. Bueno, vamos a seguir. Le ponen like, por favor, a este programa. Bueno, vamos a hablar de Leti, que es una youtuber, una comediante, que saca también información. Vamos a verlo. Porque una persona que traiciona una vez va a traicionar siempre. Y tú traicionaste, tu mujer, tú traicionaste a tu amiga, una amiga que confió en ti y no invitó a otra persona, te invitó a ti. ¿Cómo te atreves a decir que tú no tienes que pedirle perdón a nadie? Que qué cómodo es decir, no, es que yo me confieso con Dios así solito. No, señora, no. Esto se hizo público. ¿A quién quieres engañar diciendo que Luna te perdonó? No, probablemente sí. En el audio de lo del teléfono, ella dijo, si tú me hubieras dicho a mí la verdad con el corazón que tengo, yo te habría perdonado. Y sí te habría perdonado. Eres soberbia, eres egoísta, eres mala. Periodistas que han intentado darles voz. Yo no sé qué han pretendido. Es como queriendo darles la razón y ponerlos en el papel de víctimas. ¡Víctimas! ¿Víctimas ustedes? Que no se han cansado de ser victimarios y destapar e inventar cosas de una persona que ya no se puede defender. Insisto en eso. Vi unos pedacitos que me dieron náusea. No, 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 no. ¿A quién quieres engañar? Tú la traicionaste. Tú tienes una enfermedad en el alma y te atreves a decirte cristiana. ¿Cómo te atreves a hacerte la víctima diciendo extraño los aplausos, antes me querían y ahora ya no? ¿Cómo te van a querer? ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a decir que te dolió su muerte? ¿Qué te dolió haberla perdido cuando tú te alegraste porque ella se murió? Y ahora el otro llevándose a las niñas como un ladrón. Y no nada más vas a hacerle daño a las hijas de Luna. sino a tus propios hijos. Pero ya vi que no te importa. Que no les importará a ninguno de los dos porque están enfermos de soberbia, de ambición, porque son malos. Ojalá y si se haga la serie o la historia para que se cuente la verdad. Exactamente, Leti. Yo también quisiera y aparte de la voluntad de Carla. Leti fue amenazada por América. Es que ellos lo que quieren su serie, sí, la queremos, la queremos el público, la queremos los periodistas, la quiere los productores, tiene todos los elementos de un par de perversos como ustedes, pareja diabólica, perversa, sin vergüenzas, en verdad que ya, ya hasta me da flojera este desgraciado, desgraciado, en serio. Sí, bueno, ya es. Bueno, comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.